Descansa, soña lindo, mi amor precioso Igual Ah, eso se parece al ocho Así de frío les mando Calla mi ¿Qué iba a decir? Pero le cae bien Oye, debemos terminar Hace rato era hoy Uff, nos van a desmanecer Pero está rico, ¿no? Ya ve, lo primero que se fija este tarot ¿Yo qué? No, 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 no A ver, eso está arriba Es lo primero que aparece Yo no he dicho nada A ver, la gente no lo va a ver Porque tú vas a censurar Porque si no censuras no comemos Ustedes no lo van a ver Van a ver algo que dice ahí Censura puesta por el ocho Sí, pendejo, yo edito Oye, pero yo edito en el canal principal Ah, sí A ver, gente Ocho edita en este canal El canal secundario Por si no sabían Tenemos un canal principal Un canal de parodias Si a ustedes les gustan Los animes Ya sea Dragon Ball Super Boku no Hero O los Siete Pecados Capitales No esperen a rato Lessie Ni buen pie No, cállese El mayor trabajo En la foto hay una chica Hay una chica Que le está presumiendo A su novio Cómo se ve de guapetona Bien sexy Así bien Bien ricolina Después de haberse vestido A ver, es que También pues Está que Ojo que la foto puede mentir Porque puede que Ese vato ¿Tú crees? Sí, como está detrás No se ve el surprise Ay, no, no, no Yo la madre Bueno La cosa es que ahí está la chica Ahí bien guapetona Bien sexy No, diciéndole al novio Dice Cómo se me ve amor Perfecto amor Qué bueno que te guste bebé Veré si le gusta a mi novio también Ah No Pero él no era el novio Jugadoras ¿Cuántos tiene? Con todo el barrio Conchichos Ah Su Se reparte Feliz aniversario De nuestro rompimiento ¿Quién celebra eso? ¿Hay gente que celebra Aniversario de rompimiento? Conchichos ¿Yo qué? Hoy cumplimos dos años Y una semana de Oye, ¿tú crees que Si le digo a mi ex Feliz aniversario De rompimiento ¿Tú crees que Podamos volver a hablar? Porque hace tiempo que no Nadie te va a acercar ¿Yo qué? No, a ver, espérate Ni yo tengo casa ¿Qué? Ay, mano Apóyame, mano Espérate Mano Le extraño No, no A ver, es broma Es broma Pero nunca te les ha pasado Que hay un amigo Que siempre recuerda a su ex Que está así de Mano Ah, sí Le extraño, mano Sí, sí Ya me tocó con un compa ¿Sí? Sí, sí ¿Qué te dijo? A ver, a ver, chisme Chisme Eh, a ver No, esto lo dejo Para el postcans No, no los dejes Ah, sí Vamos a hacer un postcans Tengo que dejarlos Con intriga Porque tengo que comer Entonces ya tenemos tres temas Para el postcans Mira, tenemos El del profe Carlos El del profe Carlos Que es un liconero El fantasma que vi de niño El fantasma y el del Y tu amigo El que no supera sex Ajá Ya de ahí se nos ocurre Para comerte Gente, si quieren el postcans Ya les habíamos dicho Entonces dejen ahí en los comentarios Queremos un postcans Sí Sí, ma Ahí le hablo al rato Sí, Juan A ver ¿Sabes qué significa la ver? Obvio I love you Pobre señor Ah, la señora No sabe No sabe La señora habla Mira, la señora Escribe como tú I love you Sí, sí Así es que Ya, ya, sígueme Vas pal feisma ¿Ah, dónde? Ya voy palacas Ah, mira La mamá viene inocente Amor ¿Nos vemos esta semana? No puedo, amor ¿Y la otra? Ya le dije Pero tampoco puede Qué descarado No Y se No sé si se le salió O ya Ah Ah Oh, pero le hizo como una trampa, mira Sí, ¿no? Para que diga la verdad Flacas, ya saben Si quieren saber si su novio les engaña o no Pónganle eso de la otra Y ahí va a soltar automáticamente Sí, sí, sí A toque nomás ¿Ya te lo han hecho, tía? ¿Yo qué? Mis hijos tendrán tu apellido Ah, te amo Me embarazó tu hermano No 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 No, retúr ¿Te imaginas, Manu? No No No, acá No, no, no No, no, no No, no, no Hola, ¿qué hace? Siempre me preguntas lo mismo Ya di algo nuevo ¿Quieres ser mi novia? Aquí leyendo un libro Qué fría Oh, entonces, ¿de qué pida algo nuevo? Qué fría ¿De qué pido algo nuevo? Pero también, pues, él se va por donde quiere ser mi novia ¿Cómo le va a preguntar? ¿Me pidió algo nuevo, no? Sí, pero también se va al extremo Aprovechó el book Sí Espero algún día ser tu novio Y llevarte a muchos lados Ay, amigo Ah Ah Otra vez el ay, amigo Ah ¿Por qué son así? Ya Ni ganas ha de ser romántico En serio, muy frías Oye, ¿estás ocupado? No ¿Por? ¿Quieres que te llame? No Por Oye, hay mucha gente fría en este video, ¿no? Como de Oye ¡Ale! ¿Quieres ser mi novia? Era mi novia Oye, te quiero confesar que Te amo Azul, vistazo Vistazo Y después, mira, desde las 12 y 53 pm Hasta las 4 y 26 Pero de ahí ya no lo vio, ya Hasta las 4 y 26 pm Tranquilo, tómate tu tiempo Telo o mi casa Para la gente que no sepa Aquí en Perú le decimos Telo A los hoteles Pero los hoteles baratos Donde nada más van para hacer del delicioso Sí, sí, sí Para nomás ir a Y ya Sí, sí, sí Para aplicar Para romper la pared ¿Qué? ¿Qué hablas? Para romper la pared Ya, cállate Ahora Hablando de Telo Cúmplen los condoritos No, ya, no Ya se agotaron Ah, ya se agotaron Muchos los compraron Es que muchos los compraron Son bien marranos Sí, sí, bien marranos Han salido Telo o mi... A ver, ahora que ya entendieron Prosigue, mano Lee Papá, eso me interrumpes Telo o mi casa Háblame bonito Soy una damita O Telo o mis aposentos Ah, qué elegancia Ah, qué elegancia Otra cosa Otra cosa Así cualquiera atraca Te fui infiel Yo igual, jaja Ya me tienes hasta la... Feliz días de los hijos No, no Bueno, cualquier cosa En diciembre Pueden hacer este truco así Para que... Pero igual les terminan Mira como pobre vato ¿Qué es un vlog? Nos lo vamos a terminar de decir No, no, sí Porque YouTube luego no nos da de decir Y no comemos No, no Es una madre No importa Dime Ya Suya pareces tuya ¿Yo qué? Oye, mejor como amigos, va No mames Corté mi novia por ti Pues ni modo Gente Bueno ¿Por qué son así? Toda la vida lo mismo Por eso no prosperamos en Latinoamérica No entiendo Si nunca te gusté ¿Por qué me sigues hablando? Para hacerte sufrir Qué feo, mano Qué feo que hagan eso Muy frío Sí, sí, sí Demasiado frío ¿Seguimos enojados? Es que te quiero contar un chisme Ya no Cuenta, cuenta Ah, sí Sí, sí Cuando algún día tenga novia Posiblemente seamos así Porque pues A ella le tiene que gustar el chisme Y a mí me gusta el chisme Entonces Si ambos somos chismosos No es que me haya pasado No, mi chisme Hola, mi amor Por fin se prendió mi celular Mi familia es bien bromista Desde el 31 de diciembre En la noche Me escondieron en el cargador Y no me quisieron prestar uno ¿Tú crees? Feliz año, preciosa ¿Cómo estás? ¿Quién le va a creer eso? ¿Quién le va a creer eso? ¿Ya aparecen los mensajes que dejas tú? ¿Yo qué? Sipi igualito ¿Yo qué? Hola, suegrita Hola, Marcelo ¿Marcelo? El que te dejó el... Ah, no, no, no Disculpa ¿Eres Fernando, no? No, no Soy el novio de su hija ¿Martín? No ¿Cuántas hijas tiene? Una No Ah Estaba con Marcelo Con Fernando Con Martín Con este tipo Felices los cuatro, man Sí ¡Suscríbete al canal!